Se impuso el Real Oviedo en el ancho carro frente al Club Deportivo Lugo en la jornada 5 de la Liga. 1-2-3, gran actuación coral del equipo de Juan Antonio Anquela y José Lu Moreno, que abría la lata contra su exequipo en el minuto 7 de la primera parte, aprovechando esa gran entrega de Ramón Falk, el que fuera pichichi con el Club Deportivo Lugo hace dos temporadas, que ponía el 0-1 y se estrenaba como goleador del Real Oviedo, pedía perdón a la que fue su afición durante dos temporadas. Le costó mucho al equipo de Javi López encontrar su mejor versión, tuvo mucho protagonismo, Basil Kravitz a balón parado, gran intervención de Alfonso Herrero ese testarazo de Carlos Pita. Arrancó la segunda parte y vimos uno de los mejores goles de la jornada. ¡Espectacular! La acción del Real Oviedo, el envío de Ramón Falk para Saúl Berjón, la dejó correr Joel Bárcenas, la entrega tras de José Lu para el tanto de Javi Muñoz. El obetense Saúl Berjón, que lo intentó desde la distancia, el Lugo sí que reaccionó tras el segundo gol, pero le costó muchísimo al equipo de Javi López y el equipo de Juan Antonio Anquela, que tuvo la sentencia en varias ocasiones. La más clara seguramente está de Joel Bárcenas, que se topó con el rostro de Juan Carlos Martín o también este intento de Aarón Ñiguez, topándose con el larguero, entró el ilicitano en la segunda parte sustituyendo a Saúl Berjón, también desde la distancia. Juan Muñoz, que lo intentaba, debutó como futbolista profesional Edu Cortina y se lo acabó llevando el Real Oviedo por 0-2 en el ancho carro.